El podcast donde hablamos de creatividad, futuro Innovación, medios, disrupción y emprendimiento Con Fernanda Rocha y John Black Por Dixo La productora de podcast más importante de habla hispana Por Dixo Hola tripulante, nuestras líneas de tiempo han vuelto a colisionar Y estás escuchando las Creative Talks Podcast Este podcast en donde hablamos de innovación, creatividad, diseño, disrupción, futuro y negocios Yo soy John Black y les presento como cada edición a Fernanda Rocha Hola de vuelta, estamos muy emocionados de los temas que vamos a platicar el día de hoy Así que arranquemos Recuerden que este podcast se transmite desde Dixo.com Dani, pero gracias por un año más de colaboración Media, todos los contenidos que estamos viendo Series, videos Media Esta vez decidimos no comenzar con el tema de la semana Porque sinceramente, como todo el mundo sabe Llegó Disney Plus a México y a varios lugares de América Latina Y esto es porque Fernanda Rocha decidió definitivamente pagar una suscripción Y estoy sorprendido Fer Bueno, cabe mencionar que John decía que para qué teníamos otro sistema de streaming más Estoy de acuerdo, pareciera que no nos O sea, ya son suficientes, ya son demasiados Pero la verdad tengo que decirles que O sea, Disney No sé ustedes, pero en mi particular Marcó mucho a mi infancia Yo durante la infancia pasé mucho tiempo sola Entonces la verdad es que sí, Disney era para mí una acompañante Y no me refiero a Disney, solo Mickey Mouse o estos personajes Sino todo lo que hacían Los programas de aprender cosas O sea, sí tengo buenos recuerdos Respecto a eso Entonces esto me pegó durísimo En la infancia, en la nostalgia Y dije, no, quiero explorar Y quiero ver qué ha hecho El gigante de contenidos Y pues ya lo contraté, me valió Y la verdad es que fue una grata sorpresa No solamente por lo obvio de Mandalorian Que también es muy buena Y nosotros como fans de Star Wars Por supuesto que nos encanta Sino también por el encontrar nuevos contenidos Más allá de todo el catálogo Que es como el clásico de Disney Mi intención era explorar Qué es lo que habían hecho de nuevo Qué cosas habían creado, etcétera Y nos topamos con una Un gran documental Que se llama Walt Disney Imaginary Y ha sido una Es No sé cómo describirlo Es una historia Que parece de Disney para Disney Es decir Como que ellos mismos Se hicieron esta historia A sí mismos Para recordarse Lo grandiosos que son Pero también es para el público En el sentido Que te dejan ver cosas Que quizás siempre han estado En el anonimato O en la secrecía de Disney De cómo funcionan sus parques De qué es lo que pasa dentro En el detrás de la magia Exactamente Y eso es justo lo que vas a ver acá Es un documental Que aborda desde el punto de vista No solamente narrativo Y me sorprenden los 50 años De metraje acumulados ahí Que también eso es como Wow Documentaban todo Y eso es una gran lección para todos Pero también desde el punto de vista creativo Tan solo el decir este nombre Que existe un departamento Que se llama Imagineering Que junta la imaginación Con la ingeniería Te das cuenta que Walt Disney Habló del creador No solo era una persona Creativa O disruptiva Para su tiempo Sino era alguien Que entregó su vida Por un sueño que tenía Que muchos podríamos criticar Por todas las cosas Que hubo detrás Que por supuesto no cuentan En el documental Sobre las pagas Las jornadas interminables Y todas estas cosas Como de demandas salariales Y de empleados que tuvo Pero más allá de eso El hecho de que podamos ver Ese behind the scenes Como lo decía John Me parece impresionante Y me parece Sobre todo creo que algo Que me puso a reflexionar Que no había podido reflexionar antes Es que Disney hizo mucho O sea Hoy que veo los robots O todos estos autómatas O robots antropomorfizados Creo que Disney siempre llevó La delantera Y todo lo que te van contando Te habla de este Ímpetu de innovación Y de lo que cuesta innovar En una empresa como Disney Tienes razón Yo la verdad agradezco Que hayas pagado Por este servicio Más de suscripción Sinceramente O sea A pesar de que Estás leyendo continuamente Sobre temas de innovación Que estás documentando Procesos Que estás viendo Cómo las compañías Más importantes del mundo Dan estos saltos De repente se te olvida Que hubo compañías atrás Y pensamientos Y hombres como Walt Disney Que estaban pensando Cosas increíbles Y esta síntesis De imaginación Con ingeniería Es súper brutal O sea Cuando analizas la historia Y estás hablando De los cincuentas O sea Cuando Walt Disney Creó Walt Disney Imagineering Dentro de una compañía Que se llama Web Enterprises Que era una organización Primero independiente O sea Es como A ver Está Walt Disney Y Walt Disney Tiene su modelo de negocio Pero creó Un grupo de innovación O sea Hoy estamos hablando Con compañías Que dicen Ay no sé cómo innovar Y es como A ver Crea Un grupo de innovación Que no estrese El modelo que tienes Hoy en el presente Él lo hizo Desde los cincuentas Creó Web Enterprises Y su objetivo Era poder dar Servicio Creatividad Innovación Construcción Y gestión del patrimonio Creado por Walt Disney Y esa parte Empujó hacia adelante Temas de robótica Empujó hacia adelante Temas de arquitectura De ingeniería De tecnología De actual De optimización De recursos De automatización Y todo este pensamiento Que definitivamente No iban a hacer Desde Walt Disney Como compañía Sino que tenía que crear Este brazo de innovación Que lo lograron Y estoy de acuerdo Contigo Sentarte A ver este trabajo Que como tú dices Se fue documentando Desde 1952 O sea Pasaron 70 años Fer Un poquito menos De 70 años 68 años Para que este documental Se lograra Y está Filmado La directora Es esta chica Laisley Iwerks Que por cierto Ella es Hija De uno de los Co-creadores Del mítico personaje Mickey Mouse Entonces Por eso les decía Que es un documental De Disney Para Disney O sea Está hecho en casa Con una visión Sí Muy positivista Es decir Como les decía Al inicio No te van a contar Los secretos ocultos De Disney Ni sus denuncias Ni las demandas O sea Toda la parte dark No está ahí Pero sí está la parte En la que puedes ver Los procesos creativos Que para mí Eso es lo más valioso O sea El ver un proceso creativo De cómo construyen Un parque Pero no solo pensado En el parque per se Sino todo lo que hay detrás Los robots Y pensemos Y eso es algo Que se nos olvida Que todo esto Lo crearon Cuando no había internet No había todo Lo que tenemos hoy No había máquinas No había computadoras Era a mano Entonces todo era Tan artesanal Tan a mano Tan mecánico Y en el mejor de los casos Las máquinas que existían Para mover a estos Animatronics Pues eran literal De estas máquinas Que tienes que conectar Y desconectar cables Porque no había Un proceso digital De esto Y eso es lo que me parece Sorprendente Eso es algo brutal O sea Cuando te das cuenta De cómo nacen Los animatronics Que se utilizaban Para distintas Atracciones De todos los parques Que iban pensando Y sobre todo Fue algo que me gustó Ver esa foto De la Feria Mundial En Nueva York De 1964 Cuando ellos logran Un proyecto No voy a decir cuál Para que lo puedan ver Pero te narran Te sientes tan dentro De la conversación Porque literal Es la intimidad De Disney Desde la parte De innovación No desde la parte De los negocios Sino desde la parte Creativa que hay Dentro de Disney Y no en los contenidos Porque todavía La historia de los contenidos Todavía no llegaba Al nivel como hoy Lo estamos viendo Y que es la base Del modelo de Disney Pero en ese momento Prácticamente Este era el departamento Que alimentaba Todo el pensamiento De Disney Y yo lo había olvidado O sea Yo a nivel personal Imagínate a Disney Vivo hoy Haciendo esto Con toda la plataforma O sea Sería mucho más No me extraña Que haya rumores De que está creogenizado Porque viéndolo En su visión Que tenía Muy futurista Muy de la utopía El haber creado Tomorrowland El haber estado En la feria O sea Todo lo que Él pensaba Era para un mundo Que él no iba a poder ver O sea Eso también me sorprende Él estaba consciente Que nada De lo que él estaba creando Lo iba a poder ver Y eso Eso está cañón Porque es Desprenderte De Es como Es como Tener un hijo Y decir Bueno ya no lo voy a ver Bye ¿No? O sea Y creo que ahí es donde está Lo admirable Pero también está O sea A mí me pone a reflexionar Que ¿Cuánto vale un proyecto Como para entregar la vida en ello? Tanto La de él Y la de su hermano O sea Ambos estuvieron en el proyecto De De los parques Y de toda esta creación Y los dos murieron ¿No? Entonces es como Se llevó Si lo queremos ver así Se llevó la vida De dos personas ¿No? La primera de Walt Disney Porque estaba enfermo Etcétera Y que por supuesto Las jornadas de trabajo Que él tenía Pues tampoco ayudaron A su salud Y luego vino su hermano A cumplir ¿No? Y creo que también Nos deja ver como Como la perspectiva Del creador Contra el que no creó La idea Pero tiene la responsabilidad De ejecutarla Porque al final del día Cuando Walt Disney muere Le pide a su hermano Encarecidamente De por favor Sigue con mis proyectos Y el hermano No estaba tan apasionado Con ellos O sea Lo hizo porque Quería cumplir La palabra De que le había prometido A su hermano Antes de morir Entonces Como que ves El ímpetu del creador Y el ímpetu de alguien Que es responsable De ejecutar las cosas Pero que no le apasionan También fue Tanto el desmejoramiento De su salud Que también se murió ¿No? Entonces Ves como una compañía Se queda con Con un pie cojo Por decirlo de alguna forma Cuando el creador muere Porque no hay una persona Que empuje Que levante el ánimo Y que diga Vamos a seguir Y creo que estos casos Que tenemos Como Walt Disney Y Steve Jobs En su momento De personas Que tienen Por un lado Una gran fan base Que los aman Y de otro lado Personas que los odian Porque dicen Que eran insoportables Que no había una cosa Que les pudieran decir Que no Porque ellos Se aferraban A que sí Creo que eso O sea Sin caer En el fanatismo Creo que eso Es el punto De alguien O sea Si estaban locos Pues es lo que quiero decir En resumen Y hay que estar loco Para hacer algo así O sea Siento que una persona Totalmente cuerda No podría dar a luz Un proyecto tan grande Un proyecto con tanta trascendencia Porque más allá Del eslogan Del lugar más feliz del mundo O sea Te das cuenta Que detrás de eso Hay una logística impresionante Para que tú Como espectador Tú como usuario De esta experiencia No te des cuenta De toda la mierda Que pasa atrás Y disfrutes De algo Que para ti Es un escape Y una salida De la realidad Que eso también Es algo que se discute Alrededor de Walt Disney Que dice Güey Es que tú Lo que hiciste Es como Drogar a la gente Para que se olvidara De los problemas Pues sí Al final del día Todos los parques Y las cosas de entretenimiento Eso son Son un escape De la realidad Las mismas películas Las cosas que consumimos Son un escape De la realidad Y de eso ya podríamos Hablar más adelante Pero el punto es No puedes estar Totalmente cuerdo Y hacer algo así Tienes que estar loco Tiene que haber algo en ti Que está Que está roto Que está quebrado Que está descompuesto Que está inconforme Y este impetu Que él tenía La casa del futuro Que se hizo En el parque O sea Todas las cosas Que pasaron ahí Hoy te das cuenta Con 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 La perspectiva De los años Que estaba muy cañón Ese güey Sí estaba súper Adelantado Al momento En el que estaban viviendo Y aún así Con la poca infraestructura En términos de tecnología Que existía en ese momento Junto al mejor talento Que eso me encantó También ver como La parte más progresista De Disney Haciendo Tomorrowland Con puras mujeres Pensando como El futuro se va a tratar De esto O sea Creo que también Hay muchas narrativas Escondidas en el documental Que no las dicen Explícitamente Pero que tú Te vas dando cuenta Como espectador Y está Está padrísimo Eso es como Güey No podría ser De otra forma O sea No podría ser alguien Con el estómago débil Aventarse un proyecto De ese tamaño Y decir Ya no hay dinero Pero tengo 50 personas Trabajando para conseguir El dinero ¿Sabes? O sea Y te das cuenta Que al final del día Estos grandes proyectos Es entregarlo todo O sea No hay otra forma De hacerlo 100% Y mira Voy a decir una cosa Desde el punto de vista De no fan de Disney Yo no crecí con Disney O sea Mis padres No me ponían Disney No tenía los DVDs No tenía los Beta O VHS No había Había unos pocos El Rey León Por ejemplo Muy pocos títulos Comparado con otras personas Que literalmente Compraron Como yo Tiene la colección Disney Entera Y cada vez que salía algo Pues ahí estaba Pero ahora En el futuro De ese momento De ese niño En el que estoy yo sentado O sea Yo nací en el 81 Y justamente En ese momento Se estaban sentando Las bases del parque de Japón Por ejemplo Sí ciertamente coincido Contigo Fer Disney Es esta versión Utópica De la sociedad Que durante unas horas Puedes vivir en ella Habitar en ella Y coexistir Con tu niño interior Junto con los niños Que están siendo niños Y a veces los niños Que también tienen Una dosis de adulto Esa Esa coexistencia Durante algunas horas En su parque Era la fantasía Que quería lograr Pero también Tenía una gran responsabilidad De la construcción Del futuro Y eso me encanta Y creo que lo logra Ya me imagino El orgullo De todos estos Colectivos De ingenieros Diseñadores Arquitectos Directores De arte Fabricantes Maquinistas Titiriteros Tecnólogos Coreógrafos Programadores Inventores Desilusionistas Modeladores Etcétera Narradores Todos trabajando Bajo el mismo sueño Como una sinfonía Era la primera Colaboración colectiva De artistas Y creativos Puestos En prioridad Para poder crear algo Y el resultado Es este Ser un Imagineer Es algo que como concepto Necesitamos recuperar Para este momento De los 2020 2030 Imagineer Creo que Es un recuerdo Muy refrescante Cuando te sientas Y lo es Sientes Que la humanidad Es mucho más De lo que hoy Pareciera que es Y pareciera que Estamos todos Aletargados En el mundo Tecnológico De las pantallas De contenido estúpido Y algorítmico Que estamos consumiendo Y te das cuenta Que cuando No nos quitan El tiempo Y cuando conectamos De verdad Apasionadamente Con algo Somos capaces De construir Cosas espectaculares Y este documental Te refresca Te lleva A ese punto De oye Que vas a hacer Con tu tiempo Porque en el fondo Eres un Imagineer Ya tienes la base Sabes de donde vino Y creo que ahora Este momento A mi En verdad te lo digo Me refrescó Me refrescó el alma Y me dijo Fuck Tenemos que recuperar Esta idea de Disney Y traerla al 2020 Y a partir De esta filosofía De esta zona de trabajo De esta colaboración De este No me interrumpas Poder construir Las bases de lo que sigue Me encantó Fer No de hecho Solo para agregar Una cereza A este pastel Hay quien dice Que había Recuerden que al mismo tiempo De que está ocurriendo eso Pues está desarrollando Tecnología en la NASA ¿No? Y mucha gente dice Que había más Tecnología En The Haunted Mansion Que era la mansión encantada Que en la propia NASA Y está cañoneso Es como No lo puedo asegurar Pero de repente Cuando estás viendo El documental Lo puedes creer Es como Claro O sea Cuando lo vean Se van a dar cuenta De la tecnología Que tenían Tan adelantada Tan anticipada Que no dudo Que sí Pudieron alcanzar O rebasar En algún momento La tecnología Que se estaba desarrollando En la NASA 100% Y esos bombazos ¿No? Cuando era 1970 Cuando estaba platicándonos Del proyecto De La Casa Embrujada Y a hoy Y dices No inventen Podríamos haber hecho 3 mil cosas Creo Fer Que la manera correcta De poder ver Si invertiste Sí o no En un buen servicio De suscripción Es que al menos Una vez al mes Veas un contenido De estos que te revientan La cabeza Y en este caso O sea Nada más Por ver este documental De Imagineering Vale la pena La suscripción De Disney O sea Hoy siento que Solo por sentarme A ver estas horas Este documental Ya pagó El mes completo Y es que Equivale a esto Es como Tú pagas eso Para ir al cine Cuando tenías que ir al cine Para ver una buena película Es exactamente lo mismo Es como De hecho es más barato Y solo ibas a sentarte Dos horas O hora y media A ver una película Y acá Es un documental Cuando te das cuenta Que existe este contenido Ya O sea Yo les digo Si ustedes no tienen la cuenta Y ojo No me está pagando Nada Disney Para decir esto Pero creo que Disney Plus Al menos En esta intersección Ya pagó Lo que tenía que pagar Y yo ahora He creado Un doppelganger digital Amante de Disney Que Sinceramente Cuando ves Este tipo De documentales Y de contenido Es como Wow Sígueme sorprendiendo Y cuando empiezas A navegar Por Disney Pues evidentemente Viene todo Tu niño interior Disfrutando Recuerdo que Te pusiste como loca Cuando viste Un mini cortometraje De Mickey Mouse En París Donde La escena Literal Es Minnie Que tiene su cafetería Y de repente Llegan los clientes Y piden unos Croissants Croissants Y no hay croissants Disney Digo Este Mickey Tiene que llevar Los croissants Y atravesar Todo París Ese recuerdo De niño Más tu recuerdo De adulto No a veces Es invaluable Es invaluable O sea Creo que dices Algo muy interesante Porque Este corto Yo lo vi Cuando era niña En otra versión O sea Me acuerdo muy bien Los dibujos Lucían totalmente diferentes Pero la experiencia Era sorprendente No era como Ver un país Que en ese momento Yo no conocía Yo era una niña Nunca había ido A París O sea Nunca había salido Del país Y por eso Les digo Que para mí Es muy nostálgico Porque cuando yo era niña Y veía estos cortitos Que hablaban de Mickey En el mundo Era como Guau Ojalá un día Puedas ser como Mickey Y de repente Tienes razón Lo que dices John Hoy que eres adulto Y que ya O sea En mi caso Ya tuve la fortuna De poder ir a París Entonces ya tengo Un referente más de eso Y de repente Colisiona con mi yo De niña De Sí Tienes razón Es una bomba Es una bomba Es una bomba Sí totalmente Es como nostalgia Redescubierta Sí Porque estás Estás yendo a un recuerdo Tuyo de contenido del pasado Que fue significativo Pero que ahora Le estás dando Una reconcepción Por completo Porque tienes la referencia De la experiencia Que has acumulado Todos estos años En tu vida Y en este planeta Y porque probablemente Ya estuviste ahí Donde Mickey Ya atravesó En su motito Para llegar Con los croissants Es increíble Ese recuerdo Otro momento Que me encantó De la navegación Etna Modas Etna Modas Y otra ¿No? Wow Eso es Hijo de eso O sea De llegada O sea Soy súper fan De la historia Que hay detrás De Los Increíbles Algún momento Fue portada De Wired Y me clavé Cabrón Leyendo toda la historia Detrás de Los Increíbles Y de repente Uno de los personajes Aparte de Jack Que es increíble Y hay un cortometraje De Jack Que sale Sí En varias ediciones También en DVDs Etcétera Pero meterte Este contenido Que no fue Esencialmente Contenido masivo Que probablemente Ni siquiera habías conocido Yo no sabía De este pedacito De cortometraje De Etna Modas No inventes No Reconectar Con Etna Modas Es Fue para mí Este salto Es como No mames La admiro Yo a nivel personal Yo John Black Me encantaría ser Un diseñador de modas Es una parte artística Que traigo dentro de mí Que voy a experimentar Y Etna Modas Es maravillosa Y ves el proceso creativo De Etna Modas Tratando de diseñar Para Jack Jack El traje Y pues Jack Jack Es un súper cabrón Lleno de poderes Y esa conexión Mola O sea Está increíble Me encantó Wow Totalmente Y creo que aquí Solo para cerrar Es el tema de Entiendes por qué Disney es el monstruo De contenidos Y me parece un Hoy lo veo así Que tiene un señority Que pocos van a poder igualar O sea Admiro mucho Lo que hizo Netflix En su momento Para poderse Hacer un lugar En este mundo Del mundo digital Ya estás hablando De Netflix Como si fuera pasado Es que eso voy Eso voy Justo eso voy O sea Fíjense Cómo cambian las cosas Admiro la plataforma Admiro todo lo que está pasando En internet Por supuesto Porque de esto No solo de esto vivo Sino me apasiona Admiro esa parte Pero de repente Siento que Ahorita Con todo esto Que está pasando Y con los números Además Que El poco tiempo Que le tomó a Disney Generar la misma base Que Netflix Que a Netflix Le tomó años Y a Disney Me hace pensar Como Me siento Como si Todos los demás Eran amateurs Ahí jugando A hacer contenidos Pero de repente Llega El señor Disney A decir I'm your father ¿Sabes? Como Este señor Y de que tiene O sea Es que Ahí es donde cuenta La trascendencia Y la visión Del creador De decir Nos vamos a convertir En la compañía De contenidos Más importante Del mundo Y contenidos Llámese Parques de diversiones Películas Coltometrajes Filmes O sea Quiero decir Que Disney Si tiene un señority Que en este momento Pocos pueden igualar No solamente Por las últimas adquisiciones Que además Obviamente Tienen importancia Que ha comprado Star Wars Que ha comprado O sea Todo lo que ha comprado En los últimos años Que es O sea Ya es un monstruo Muchos incluso Lo acusan de monopolio Y sí Pues lo es Pero Esa parte Es como Hace Hace ver A los demás Como Niños jugando A ser Creadores De contenido Y de repente Te das cuenta Que ya hay una historia O sea Yo no sé Qué va a pasar Y eso mismo Me apasiona Yo no sé Qué va a ser Netflix Qué va a ser HBO Qué va a ser Amazon Porque Hoy que están En la misma pista Te das cuenta Que el coche De Disney Es un maquinón Es un bólico Sí Tienes razón Es como Mercedes Benz Y las otras escuderías Que son Muy buenas Pero que No van a ser Mercedes Benz O sea Es como Haciendo esta analogía O esta metáfora A nosotros Que nos gusta tanto La fórmula 1 No hay otro Hamilton En la competencia Y ese Hamilton Es Disney Claro Sí 100% Están en un serio problema La respuesta es Contenidos De alto valor Y no necesariamente Los contenidos De alto valor Están viniendo Ahora de Netflix Creo que Netflix Solo está metiendo En contenidos De alta capacidad Masiva Eso no significa Valor Y Disney Logra colocar Valor Con masividad Es que es una bomba Exacto Y luego te das cuenta Cómo lo hacen Solo para cerrar Como esta discusión De los contenidos Mandalorian Más allá de que es Una historia Espléndida O sea En verdad La estamos disfrutando Capítulo por capítulo Darte cuenta Que Baby Yoda Como le decíamos No es Baby Yoda Es otro personaje más ¿No? The child The child Es otro más De esta raza desconocida Que sí Evidentemente Yoda es parte O sea Estos detallitos Importantes de la historia Y luego Cómo es grabada Motherfuckers Ponen un círculo Es lleno de pantallas Circulares Que ese círculo De pantallas Ya lo habían creado En los cincuentas Sí Y probaron los primeros Ajá Es un invento De hace 40 años Solo llevado A la tecnología De hoy Actual Exacto Por eso les digo Que tienen que ver The Imagineering Porque van a entender O sea Hoy Lo que hoy Nos parece Una toma Cualquiera 360 Ellos crearon Esa toma Pero con las cámaras Viejitas De antes O sea Eso es una locura Es como Güey Cómo sabían Que esa tecnología Iba a poder existir Ellos mismos Ahora que ven Dicen Es que no sé Cómo sabíamos Que esto iba a ser El futuro O sea Ellos mismos Están sorprendidos De lo que crearon Estás diseñar Un carajo Mira Acá hay un tema Importante El diseño De futuro Se trata De tú Tener responsabilidad De una hipótesis Y llevarla Al final Hasta sus últimas Consecuencias No importando Si atrás Tienes a académicos Que te dicen No Esto no se puede hacer Porque no está siguiendo La fórmula ABCD Bull Fucking shit Este tema De Imagineering En serio Ve cómo me pone Como si hubiera dado Un trago A una botella De Red Bull En serio Me apasiona Y me demuestra Que justamente Esta visión Del valor Y creo que Hemos fallado Como compañías Todos Todos deberíamos Ser Disney Todos deberíamos Tener y abrazar Este gran propósito Y morir Por esa idea Ir detrás De ese objetivo Entregar Esa magia Que entregaba A esta compañía Imagínate que Tuviéramos Un poco de Imagineering Un departamento Cada uno De las compañías Que representamos No inventes Lo que tendríamos Que estar haciendo Y creando En síntesis Creo que Disney Plus En esta sección De media Si debería estar En tu En tu En tu corte De presupuestal Puta Si tú pusieras Fer Tus tres servicios Base que hoy Contratarías ¿Cuáles serían? ¿De streaming? De streaming Porque aquí puedo agregar Otros No, no Herramientas No, nada más De contenido De contenido Si hoy está Disney en mi Top 1 Definitivamente HBO En mi Top 2 Y Amazon Prime En mi Top 3 Yo me quedo con Amazon Prime Con Apple TV Y evidentemente Disney Plus Híjole Se me han olvidado Apple Sí, está cañón No, pero O sea Sí Pero sí No me arrepiento Esos son mis tres Sí, está cañón elegir Solo como paréntesis De contenido En esta sección De contenido Estamos terminando De ver ya las dos temporadas De Sucession Que es No Sí, sí Sucession se llama Habla de un momento De los medios de comunicación Creativamente Cómo se manejan Pero sobre todo Cómo se maneja el poder Detrás de los medios Está en Amazon Prime Si no me equivoco Pero ya Si quieres En el siguiente Platicamos de ese Para que No nos confundamos Y quédense con esta idea De Disney Plus Y la próxima semana Hablaremos de Sucession Hay realmente No secreto De nuestra aproximación Nos siguen Continuamos Empezando Estamos siempre Exploring Y experimentando Nos llamamos Imagineering Walt Set un standard Early on With the Imagineers There was a standard That surprised people So they left Thinking Wow How did Disney Do that This is a dream That started in Anaheud That's traveled the world We've come a long way Through the years Haven't we Unbelievable I have such a pride In being able To create a place That brings that much Happiness to people Any time you take people Behind the scenes You see The imperfections The trial and error Or the experimentation Behind all of these curtains Are different projects Going on This is the cutting edge Of the technology Of Imagineering I've heard about it Is it true? There is this underground city And I wonder what's down there I don't know if you've ever Walked through the hallways Of a Star Destroyer before We're in the inner sanctum Of the Disneyland Matterhorn Nobody ever gets the chance To see us Only a special few Media Todos los contenidos Que estamos viendo Series Videos Media Fer dentro de esta sección De media También me topé Con algo que tiene que ver Con la crítica Que le hacíamos a Disney Plus De qué pasaría Si tuviéramos tiempo Y no nos quitaran tiempo Las redes sociales Para hacer cosas increíbles Ok Este es un cortometraje Que se llama The Attention Economy La economía de la atención Hecho por RSA Shorts Que sinceramente Es un mini cortometraje Que sinceramente Me golpeó la cara Es un proyecto De la animadora Con sede de Londres Olga Makarchuk Que visualiza Esta abundancia Diaria De distractores Digitales Mensajes de texto Pings Llamadas de acción Correos electrónicos Timeline Trending topics Videos Todos estos contenidos Que están robándonos La atención continuamente Y a través de Unas ilustraciones Exquisitas Que están Explicando Una Postura Y una conferencia Que dio James Williams Que nos explicaba La importancia De poner en la mesa De discusión El entendimiento De cuánto tiempo Estamos perdiendo En estas plataformas sociales En lugar de estar creando Como Imaginarium Lo hace Este documental De 8 minutos Logra Literal Sentarnos Y reflexionar ¿Sabes qué va a pasar Fer? Después de Imaginarium Después de este documental Yo literal En mi día productivo O sea Nuestro día productivo Es de 12 a 16 horas En promedio Dependiendo de los días Hay días que son 18 a 20 horas Pero En promedio oscila Entre 2 y 16 Al menos 10 horas De esas 12 y 16 Voy a pagar Mis redes sociales O sea Ya en mi tablet Ya ni siquiera tengo Redes sociales Voy a pagar Mis redes sociales Y solo me voy a dar Tiempo Una o dos horas Al final de mi día O muy al inicio de mi día Para estar atento De si se me escapó algo Porque yo ya no quiero Que estén robando mi atención Ya no quiero ser parte De este algoritmo Los voy a dejar Con este audio De James Williams Que nos explica Justamente Su conferencia Datation Economy Como esta captura Del deseo moderno Desplazarse Sin cesar Y agarrar un dispositivo Cuando hay un momento De inactividad Nos está robando Una oportunidad Recuerden James Williams Es ex empleado De Google Y critica las formas En las que las empresas Tecnológicas Están aprovechando Esta distracción humana Y están convirtiendo Esa atención En una mercancía Los dejamos Con James Williams I think there's Something very profound And maybe irreversible Happening to human attention In the digital age I think it's more Than just distraction And it's more Than even just addiction It could actually Be the defining Political and moral Challenge of our time I want to start With kind of Clearing the ground With an observation That Herbert Simon Made in the 1970s When information Becomes abundant Attention becomes The scarce resource This is an observation That I think We're only just starting To understand What it means For human life And society But this whole environment That has emerged In the last several years To compete for our attention In scientific Systematic ways Is often called The attention economy If you think about The goals that you have For yourself Your life Today, this week This year They're probably things like I want to spend more time With family I want to learn How to play the piano I want to take that trip I've been thinking about And reflect on my life These are real human goals But if you look at the goals That technologies have for us They're not usually these things They're things like Maximize the amount of time We spend with them Time on site Or the number of clicks The number of times We can scroll or tap The number of page views Or ad views Things like this There's a deep fundamental gap here Between the goals we have And the goals our technologies Have for us And so I think There is this kind of Inconvenient truth That we either kind of ignore Or maybe don't know about A lot of the time Which is the attention economy By and large Is not on our side Its goals are not our goals We kind of trust these things To be GPS's for our lives But really they're directing us Toward these petty Kind of engagement goals And this is very well known By the people who create them The CEO of Netflix A little while back Said in addition to Snapchat And YouTube One of their major competitors Was sleep Steve Jobs did not let his children Use the iPad Right So broadly speaking What's happened in the last Couple of decades is Our knowledge of psychology And particularly our Non-rational biases Kind of these Vulnerabilities in our brain You know Non-rational dynamics Of decision making We've developed an enormous Catalog of these things And at the same time This system has emerged On the internet A system of measurement Message delivery Optimization Experimentation And these two Kind of trends Have come into conversation now In the attention economy What this means now Is that this Industrial scale persuasion Is now the primary Business model Of our first Really major global Communications medium And this isn't widely Talked about You know We still call Companies like Facebook Or Twitter Social media companies But they're not Selling social media They're selling Our attention But I think another Factor that makes This so urgent Because this power To shape people's Attention To persuade people Toward one end Or another Is increasingly centralized In the hands of Just a few people A few companies In one state In one country It's a weird irony That the whole point Of the internet Was that it was Decentralized In its infrastructure But then The platforms That have emerged On it Have been so So centralized So literally There are people Who would probably Fit in this room Who have their Hands on levers That can control The attentional habits Of over 2 billion people On planet earth What I realized When I was Working at Google And looking across The industry At the state Of the attention economy And how little It was being talked About in society And then feeling Its effects In my own life Honestly You know There was more Technology around me Than ever before But it was harder Somehow to do What I wanted to do I felt we had Made the same mistake That Aldous Huxley Talked about When he was Lamenting that Defenders of freedom In his own time Had failed to take Into account Man's almost Infinite appetite For distractions I want to suggest That you know If we're at all Serious about Promoting freedom Or autonomy In the digital age It's really urgent For us to look At this situation And to start Taking into account Our infinite appetite For distractions I think What that would Entail is Starting to Assert and defend Our freedom Of attention Tema de la semana Este es el tema Que nos robó Totalmente la atención Tema de la semana Farina Rocha Este tema está increíble Porque en el tema De la semana Y creo que ya empiezan A entrar estos contenidos De curación De todo lo que ocurrió En el 2020 La revista Time Ha creado un listado En donde hacen Una revisión De las mejores invenciones Que han ocurrido En el 2020 Y ahorita vamos A sentarnos A dar una revisión A cada una De estas categorías Y cuáles son Uno o dos De estas nuevas De estas invenciones Del 2020 Que llamaron tu atención Así que comenzamos Con la primera categoría La primera categoría Es accesibilidad Y híjole Está cañón Está cañón Pero si tuviera Que escoger una Hay una silla De ruedas Que está increíble Me parece No solamente En el diseño Que está Súper padre Sino Todo lo que crearon Bueno En esta empresa Se llama Lucy Y Todo lo que hay alrededor Y como que La colisión Del mundo De los videojuegos Porque tiene Un joystick Que permite Que se mueva Más la tecnología Más la modificación De la silla Para que sea ergonómica Creo que este es un O sea Nunca yo había visto Una silla de ruedas Tan sofisticada Con tanta tecnología Y me parece Increíble Que existan O sea Que haya ya Esta tecnología Puesta En este tipo de cosas La silla Tiene sensores Para monitorear No solo A la persona Que está en la silla Sino el entorno Entonces puede anticiparse Para que no se vaya A golpear Para que O sea Es como la tecnología Del auto autónomo Pero en una silla De ruedas Entonces eso me parece Increíble Por supuesto que Como todas nuevas Invenciones Los precios todavía No están democratizados Pero sabemos Pero sabemos Que esto pasa Con la tecnología Y está cañón Además Para agregar Nada más una cereza A este pastel De la silla De ruedas Que se llama Ustedes la pueden buscar Como My Lucy Así Lucy L-U-C-I Y permite A los usuarios Rastrear y compartir Dónde está la silla O sea Tiene toda la tecnología De rastreo De GPS De análisis Del entorno O sea Está increíble O sea Estoy emocionada De wow Qué padre Que cada vez Pongamos más Al servicio De la gente Que tiene Alguna discapacidad O algo Que lo tiene En una silla De ruedas Y que se convierta En esto 100% Yo creo que Justamente Esta categoría Premia A estos proyectos De innovación Que se destacaron El segundo proyecto Que se destacó Y con eso cerramos La categoría Es lo que Logitech Ha venido haciendo Logitech Dio un salto Importantísimo Este año En diseño Y creó Controles adaptativos Para videojuegos Ojo Videojuegos Recuerden lo que Siempre decimos En este podcast La categoría De videojuegos Es una de las categorías De mayor innovación En el planeta Hay 46 millones De jugadores Tan solo En los Estados Unidos Y Logitech Empezó a entender Que no todo el mundo Puede jugar videojuegos Sí Estos 46 millones Que mencionas Son jugadores En Estados Unidos Que tienen alguna discapacidad Exacto Perdón Se me olvidó Ese dato Sí Y con ese mercado Es como Oigan ¿Y quién está diseñando Controles adaptativos Para ellos? Nadie Es como Xbox Todos piensan que Toda la gente es normal Y tenían 46 millones De personas jugando De manera inadecuada Sí, claro Vamos a quitar la palabra Normal que está horrible O sea Piensan que todos los jugadores Pueden usar los controles A placer Y no Hay personas 46 millones Que necesitan Un control adaptativo Porque tienen ciertas circunstancias Que no les permiten Usar un control normal Lo interesante Y con esto Es un tema De las tendencias Importantes Es que Logitech Se puso a colaborar Con Microsoft Para sentarse Entender la data Que tenían Y diseñar Estos controles Adaptativos Está padrísimo Y además El diseño Como dices John O sea Me encanta Que el diseño Está resolviendo Todos estos problemas O estas Pues brechas Más bien Que hay en el diseño Y que Yo siempre les digo Hay un grupo De personas Para las cuales Nadie diseña Y esto me alegra Porque es como Inclusión A través del diseño Fantástico Llegamos a la siguiente Categoría Que es Artificial Intelligence Y yo no sé tú Fer Pero el que más Nos robó la atención Moshi De hecho Lo habíamos reseñado Vean como estamos Aquí al día La vanguardia Con todos estos avances Ya habíamos hablado En un podcast Muy pasado Sobre Moshi Moshi es un personaje Es un robotito Que nos Nos recuerda Es como muy De los personajes De Pixar Exacto Totalmente Y este robot Pues está diseñado Para ayudar A impulsar Las habilidades sociales Y de desarrollo infantil Y hoy Que estamos Todos encerrados Y que los niños No pueden convivir Con otros niños Creo que este Este robotito Está perfecto Para los tiempos Que estamos viviendo Además de que Obviamente Ayuda a los niños No solamente Con sus tareas Que sí Les ayuda a escribir Les ayuda a leer Pero les enseña mucho Sobre la hermandad El compañerismo Que son valores Que los padres Quieren que sus hijos tengan Me encanta La postura De Paolo Pirjanian Que es el CEO Founder de Embodied Que es la compañía Detrás de Moji Y el punto de él Es cómo le haces A los niños Dar una experiencia De entrada Al mundo real A través de esta Tecnología asistida Y la inteligencia artificial Te está enseñando Esta flexibilidad Que tiene de cara Con ellos El dispositivo Es increíble O sea Yo no siendo un niño Quiero un Moji Ya Y es esta La necesidad Del hombre De antropomorfizar Todo Es un robot Humano Chiquitito Con cara de niño Que habla increíble Ya lo habíamos Reseñado Como tú dices Y pues se convirtió En una de las innovaciones Más importantes En inteligencia artificial Mira No me quiero ir De esta sección Sin hablar de Algo que a mí Me llamó muchísimo La atención Que es El refugio Para abejas Ustedes saben La situación Que estamos 40% Las abejas Mueren cada año Como resultado De todo lo que está pasando El cambio climático Los pesticidas O sea Bueno Ya sabemos Y ahí es donde Entra este invento Que se llama Be Wise Es una colmena Impulsada por Inteligencia artificial Está usando Robótica de precisión Visión por computadora E inteligencia artificial Y aquí Puede albergar Hasta 2 millones De abejas Entonces Están monitoreadas 24-7 Y pues aquí Se pueden analizar Y cuando Alguna de las colmenas Está expuesta A parásitos O muestra Temperaturas irregulares Los sistemas Responden Rápidamente aplicando Algún tipo De tecnología Para poder Duplicar La capacidad De polinización O sea Es como Una colmena Inteligente ¿No? Y de por sí Ya el No sé ustedes Pero ya ver Una colmena Me parece Una cosa De la naturaleza De la naturaleza Impresionante Bichos Todo lo que Estamos rodeando La cadena De la abeja Los humanos En ese inter Me gusta que La tecnología También está ayudando A resolver estos problemas Y también había Un proyecto mexicano Que estaba haciendo Construcciones específicas Para abejas Para poder Volverlas A incentivar Porque Han tenido Por distintas causas Que todavía Algunas de ellas Siguen siendo desconocidas Han tenido comportamientos En los últimos 5 años Bastante Erróneos O sea Nunca habíamos visto Ese comportamiento En las abejas Y este proyecto Me llena de esperanza La siguiente categoría Es la Realidad Aumentada Y virtual Yo me quedo con uno Fer Yo tengo el favor Ya sé El de AR Guide Surgery Sí Sí, ya sé cuál es Es el de La cirugía Vía remota A través de estos Lentes de realidad Virtual Y esto fue creado Por Oak Medics Así se llama La empresa Y el CEO Se llama Nissan Amel Edge Y él tuvo esta idea Pues inspirada Como todos creo En un superhéroe En donde Él decía Oye, ¿no estaría increíble Que los cirujanos Tuvieran visión De rayos X? ¿No? Esa es como Su hipótesis Y varios años De investigación Desarrollo Pues de Desarrollaron X-Vision Que es un auricular Que usa realidad aumentada Para convertir Una tomografía Computarizada En una visualización En 3D Que ayuda a guiar Al cirujano De columna En este caso A través de operaciones En las que Cada milímetro cuenta O sea, es como Tiene esta visión Aumentada ¿No? Sus ojos normales No les son O sea, no es que no sean Suficientes Pero no son tan precisos Como cuando tiene Este dispositivo Y literal Es esta imagen De que tiene Unos lentitos Que le permiten Ver más allá Y imagínense Y me encanta Cómo van a ser Cómo van a ser Las cirugías Ahora cada vez Pues mucho más precisas Y sobre todo Estas que tienen que ver Con temas muy delicados Como la columna Ya me lo imagino En una cirugía De corazón abierto O una cirugía En el cerebro Que pues son Cosas muy complicadas Y este dispositivo Ya fue aprobado Por la FDA Ya saben Que es esta Institución Estados Unidos Que se encarga De aprobar cosas Que tienen que ver Con la medicina Y ya se está Comenzando a usar En Estados Unidos En hospitales Como el Johns Hopkins Por supuesto El Rush University Medical Center Entonces Ya este dispositivo De X-Vision Pues les permite A los médicos Tener una visión Totalmente más amplificada Y más precisa Yo creo que La academia De fenómenos De X-Havier Ya debe estar Muy contenta Con este avance Vamos a otra categoría Que es la categoría De belleza Esta está difícil Yo creo que Dyson Es que de verdad Es que Dyson Ha hecho cosas increíbles Dyson Es esta marca Que invierte cañón En investigación Y desarrollo Y aunque este invento No es tan benéfico Como los otros Que hemos hablado Que hablan De discapacidades Y todo esto Esto es una simple Plancha del cabello Pero lo realmente Interesante Es que Dyson Ha encontrado La forma De potenciar Este tipo De dispositivos Que una plancha De cabello Es algo como simplista Por decirlo De alguna forma Y de repente Ellos Hacen estos avances En donde Encuentran Nuevos materiales Nuevos sensores De temperatura Nuevas cosas Que permiten Que algo tan común Como una plancha Tenga total Tecnología ¿No? Y que no te queme El cabello Y que no te lo frisee Las mujeres aquí Me van a entender Digo no sé Si los hombres También se planchan El cabello Pero bueno En términos generales Quien sea que Se haya planchado El cabello Sabe que a veces O se te quema O se te frisea O se te hace horrible Y esta plancha Es como que Nada más le falta Que te lo planche Automáticamente Porque está casi Este Hecha para eso ¿No? Y también creo Que algo que se está Poniendo cada vez En tendencia Y que hemos analizado Con uno de nuestros clientes Que está en este rubro Pues tiene que ver Con estas cremas Que se adaptan Es decir Este invento Es algo que está Es una cremita Para el cuidado De la piel Pero específico Para el clima Es decir Si tú vives En un ambiente tropical Pues se adapta A ese clima cálido Si vives En un ambiente En el desierto De Sonora Pues se adapta Al clima seco Y creo que Este tipo de productos Adaptativos Que ya lo veníamos Platicando Van a ser O sea Van a seguir Explorándose Esta empresa Se llama Pormoa Que son Fórmulas Basadas fórmulas En el clima Como les decía Pues depende En el clima En el que tú estés Pues son Cómo se adaptan A tu piel Está increíble eso O sea Me parece un nivel De personalización O sea Muy 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 extremo O sea Ya muy avanzado Pero ahí está Y está pasando Y está pasando ahora Y está en este listado De los inventos Me vuelvo un poco loco Porque estas señales Empezamos a ver En Corea Donde hay un avance Mucho más rápido Porque la gente Está empezando a utilizar Estos productos de belleza Donde ocurren Tres cosas Uno El comportamiento Dos La información Donde tú estás Como en este caso Temperatura Localidad Altitud Y tres Cómo el algoritmo Detecta Qué tipo de color De piel tienes Cuál es tu edad Y con esta data Tuya Va personalizando Cada uno de los productos Muchas compañías Están entregando Este tipo de cremas Pero también Por ejemplo Menimi Está haciendo Personalización De manicure En manos Para ponerte Uñas personalizadas Y humectarte las manos Etcétera Esto Este tema De productos adaptativos Van a empezar a ser Una tendencia Importantísima En todo 2020 Y 2030 Vamos a la siguiente categoría Que me encanta Esta es una de mis favoritas Y tiene que ver Con el momento Que estamos atravesando La La categoría Se llama Conectividad Y el producto Se llama Go Live Cast Que es hacer Un streaming De manera Superior Es como Llevar el stream A otro nivel Y vaya Vaya que nos hace falta John Si lo vi Además el diseño Está increíble Es de Roland Es un dispositivo Tipo como Un control de mando Ya saben Estos cuadritos Que tienen Muchos botoncitos Bueno pues Haz de cuenta Algo así Se llama Como dije Go Live Cast Y lo que hace Es que Asegura que tus Transmisiones en vivo Se vean impecables Es una sala De control miniatura Cuenta con Entradas de micrófono Y también De instrumentos Controles para cambiar Entre cámaras De teléfonos Inteligentes También tiene Puedes enviar Directamente Desde ahí A Facebook Youtube O donde sea Que estén tus Espectadores Es un mini Control de De transmisión En vivo Súper bonito Bien diseñado Que creo que Ahorita nos hace Total falta Más o menos Cuesta 250 dólares Sepan que esto Como siempre lo digo La tecnología En su principio Cuesta muy cara Pero luego se va Democratizando Así que Vayamos ahorrando Para que cuando esto Llegue acá a México Podamos No, no Ya está en México Le acabo de dar Click Comprar Ahora Ya lo compré En qué país estás Y hay tres países Ah, claro Pero te lleva a la página De Best Buy Y todavía no está Ah, hay que ver Porque en el Best Buy No te llevo al landing page Pero voy a hacer una búsqueda Que significa que sí Debes estar Bueno, en lo que lo encontramos Pasemos a la siguiente categoría Electrónica de consumo Y aquí es una de las más Competidas Definitivamente De toda la categoría Hay todo un evento Del Consumer Electronics Show En enero Donde se lanzan estas cosas Ah, creo Que me voy a quedar Fer Definitivamente Esto me faltó Siendo niño Y ahora sería una locura Y sí lo quiero Se llama A Glimpse of the Galaxy Lo que hizo Miller El equipo de Miller Engineering Creó este proyecto Llamado DS1 Planetarium Que ustedes seguramente Han visto estas películas Donde proyectan Y en el techo de tu casa Cuando apagan la luz Pues se ven las estrellas Pues ahora imagínate Eso en altísima definición Este dispositivo Puede proyectar 4.1 millón De estrellas En tu cuarto Para que lo veas Y tiene este movimiento Como si tú estuvieras Rotando en la galaxia Ahora sí que este Nice Sky Es posible Y me encantó Nada más por ese detalle De dormir bajo las estrellas Yo me quedaría Con este dispositivo Bueno Algo que a mí Me llama la atención Es un cargador Que está dentro De esta categoría Y es Yo no sé ustedes Pero nuestros teléfonos Móviles Están cubiertos Con más de 17 mil Copias de genes Bacterianos Así es Que son 10 veces Más bacterias Que el asiento Del inodoro Por ejemplo O sea Para que se den cuenta Que tan sucio está Y Oblio Que es este cargador Resuelve este problema Porque al mismo tiempo Que carga tu dispositivo Al mismo tiempo Lo desinfecta Digámoslo así Entonces Usa una luz UVC Para desinfectarlo Matando el 99% De las bacterias En la superficie En solo 20 minutos No ha sido Probado Para determinar Su efectividad Contra COVID-19 Pero aún así Se agotó Cuando salió al mercado Por 80 dólares Porque pues la gente Decía Pues si eliminan Las bacterias seguro También sirve Para este momento Me parece interesante Creo que van a ser El tipo de dispositivos De limpieza Que vamos a necesitar Sobre todo Los dispositivos móviles Porque los usamos Todo el tiempo Y por eso me llama La atención Y está padrísimo Se llama Como les decía Oblio Y 80 dólares Por si se ofrece Y el último Que quiero hablar Sobre esta categoría Es algo muy interesante Que es el tema De Hay muchos padres Que por diferentes situaciones Tienen que medicarse Y uno de los miedos Que tienen Es que sus hijos Encuentren las medicinas Las ingieran sin querer ¿No? Entonces El creador De este invento Que se llama Philip Wilkins Él creó algo Que se llama Keep Es un dispositivo Inteligente Diseñado para Guardar Cannabis Medicamentos Recetados Cosas que sabes Que pues a los niños Les pueden hacer daño Y este dispositivo Está bloqueado Biométricamente Y conectado a una app En tu teléfono Entonces Te avisa Si alguien intenta Abrirlo Y solo tú Lo puedes abrir Cuenta con controles De temperatura De humedad Porque hay ciertos Medicamentos Por ejemplo Para la diabetes Que se tienen que guardar A cierta temperatura Etcétera Y me encanta Porque además Es un diseño Súper lindo Es una cajita Literal Que pareciera Un reloj Es decir Es un reloj Digital Para disimular Que adentro Hay cosas Entonces Además de que Es un reloj Es esta cajita Como ya lo dije Lo abres Biométricamente Y pues está Padrísimo Así para que ya No tengas el pendiente De que tus hijos O tus mascotas Se coman tu medicina Y bueno Al rato Les pase algo peor ¿No? Ahí está Esos inventos Son los de esta categoría Ahora vamos a una De mis favoritas De diseño De diseño Sí Brutal ¿Cuál es el tuyo? Yo ya tengo el mío Dale Los Olberts Tree Drasher Drasher es uno De los proyectos Que son consecuencia De lo que ha hecho Adidas Pero otros han inspirado En este tema De poder hacer Una industria De la moda Y de performance Que combine Con el medio ambiente Estos zapatos de correr Creados por los Olberts Tree Drasher Están hechos Casi en su totalidad Con materiales naturales Con una huella de carbono Estimada en casi Un tercio Más baja Que las zapatillas Normales Que están en el mercado Usan eucalipto Lana merino Aceite de resino Caña de azúcar Para poder diseñar Este tenis De alto performance Cuando lo ves Es increíble Se ve como cualquier Otro tenis Disponible en el mercado Pero la innovación Y sostenibilidad Que tiene este proyecto Llamado Olberts Es brutal Y creo que Si se merece Que sea Esta compañía Que está empujando Más rápido Que todos A que adoptemos Este tipo de productos Que gane esto Ahora El precio De uno de estos pares Son 125 dólares También no es tan caro Ya es competitivo Respecto a los tenis Del mercado Y creo que Está poniendo Un statement importante En la escena De la moda Ay Nos faltan Muchísimas categorías Vamos a la de educación Y ahí hay una app Que quiero platicar Ya la conocemos Se llama Duolingo Pero Duolingo Lanzó una nueva app Que se llama Duolingo ABC Y esto A raíz de lo que ocurrió Este año Pues se enfrentaron Y nos enfrentamos Al mundo entero A un nuevo desafío Que es la alfabetización infantil Y este Duolingo ABC Es un segmento interactivo Como ya saben Como tipo plaza sésamo Como de ese corte Que enseña a los niños Los conceptos básicos De lectura Con diferentes lecciones Para que aprendan A leer Escribir Mediante la gamificación Que ya había desarrollado Duolingo En su plataforma Original de idiomas Pues la llevó Abra para acá Y la verdad es que Se ha vuelto En una de las aplicaciones Más utilizadas En estos momentos Para que los niños No pierdan Su proceso de aprendizaje De lectura Y escritura Brutal Y además Me emociona que Duolingo Desde que se creó Ha sido una de estas compañías Que más ha estado En la conversación Del futuro De la educación Sobre todo Con el tema De lenguajes Y me encanta Esta experimentación Que tiene Me encanta Estoy celebrándolo Siguiente categoría Entretenimiento Y aquí Fer Yo no sé tú O sea Aquí creo que No se puede escoger Uno en particular Creo que la conversación Son videojuegos No pero hay algo Que quiero decir Que me sacó O sea Me puso a pensar Y que quiero antes De los videojuegos Que ese es como El punto obvio Pero hay una Pantalla Que se llama Samsung Zero Con S Y que creo Lo que Me pasó Lo que me temía Por favor Help me Hashtag Ayúdenme Porque Esta televisión Es vertical Y esto me preocupa John O sea Me preocupa muchísimo Porque es como Ya todo es Historias Ya todo es tan vertical Que ya de plano Samsung dijo Vamos a hacer el televisor Este vertical Y si bien Si lo giras O sea Lo puedes acostar Y ya se ve horizontal Me lleva a pensar Lo que ya habíamos pensado Tú y yo Hace año y medio Dos años Cuando dijimos Las teles van a tener Que inevitablemente Ser verticales Porque todo lo consumimos De manera vertical Y voilà De repente Samsung lanza Esta pantalla Que se llama Zero 1499 dólares Y ahí está Y me preocupa Es que The Don es Samsung The Don es Samsung Es coreana Don está pasando Toda la explosión En el mundo De los contenidos Verticales En Corea Es muy claro Que está ahí Ahora En la segunda categoría Fuera de la pantalla Vertical El resto de innovaciones O sea Ponen a Xbox Ponen Nvidia GeForce Now Ponen Sony Playstation 5 Ponen Animal Crossing En donde evidentemente La conversación Son videojuegos Aquí quiero poner Un poco De lo que hemos estado Analizando Ahora que estamos Haciendo el documento De tendencias Para 2021 Los videojuegos Son un salto Brutal En los modelos De negocio Voy a poner Algo importante Tan solo El director De Xbox En el lanzamiento Ahora mismo De la consola De Microsoft Xbox Series S Definitivamente Habla sobre el futuro De los videojuegos Y la respuesta es En el futuro De los videojuegos No va a haber Consolas Y ese Pensamiento De no Va a haber Consolas Contradice Todo el pensamiento Que los videojuegos Hoy están haciendo Que es Vender Consolas Déjenme Me explico El director De Xbox Dice Mira Tan solo Ve lo que está Pasando Con los videojuegos En la parte De Apple La gente No importa Si tiene un iPhone O no importa Si tiene una tablet Ellos están jugando Un videojuego En el futuro Va a ser Simless Es decir Tú no vas a Preocuparte Si tienes La mejor consola Obvio Vas a buscar La mejor consola Si quieres El mejor rendimiento Los mejores gráficos El mejor nivel De respuesta Etcétera Pero La capacidad De jugar Cualquier videojuego Debe ser Una En todo El ecosistema Digital De tal manera Que el futuro De los videojuegos Es ya No tener consolas Pero sí Tener títulos Y voilà En esta categoría Tenemos a Nintendo Animal Crossing Como la entrada Del videojuego Más importante Del año Y el que está Ganando la innovación Del año Es brutal Esta conversación Fer Me encanta Lo que está pasando Y me encanta La siguiente categoría A la que nos vamos a ir Que es la Experimental Uf ¿Cuál te quedas? Con lo que hizo El MIT El Media Lab Ustedes saben Que en el MIT Media Lab Pues se desarrollan Un montón de inventos Y hay uno Que se llama Alter Ego Puede permitirte Comunicarte Con tu computadora Sin tocar Un teclado O abrir la boca Así como lo oyen O sea Esto ya Neta Así es el futuro Para usar este auricular Como Lo puedes usar Para buscar En Google Cosas Pero Haciendo la consulta En tu mente Ajá Así como lo oyen O sea No necesitas escribir Solo es como En tu mente pensar Google Busca esto Y logra hacerlo O sea Está cañón Tiene sensores En los auriculares Que leen las señales Que la formulación Envía desde tu cerebro A las áreas Que se activaría Si lo dijeras En voz alta O sea Sé que se oye Súper complicado Pero bueno Al final del día Este dispositivo Se ve súper incómodo Eso sí Sabemos que estos inventos Al principio Son así Pero me parece Impresionante Lo que se desarrolla acá Y que Y sí Lo hemos pensado Que en el futuro Pues ya no vas a necesitar Estar escribiendo Teniendo contacto físico Sino se va a tratar De gestos Y esto Ahora que Abro una nueva conversación De pensamientos Que lees O que interpretas Me parece así brutal Es como Guau Ya lo quiero La interfaz Se está probando Actualmente En entornos hospitalarios Por supuesto Que es ahí Donde empieza Todo esto Y también No solo está pensado Para que todos Busquemos en Google Cosas Está pensado Principalmente En este momento Para pacientes Con esclerosis múltiple Que tienen problemas Para usar dispositivos Lo que sea Entonces creo que Está bien padre Como algo Que empieza a desarrollarse Como este tipo De cosas No solo ayuda A la parte De entretenimiento Sino también A la parte De la salud Y eso Está brutal Brutal Y me encanta Que el MIT Media Lab Este en esa conversación Yo solo me quedaría La verdad es que es difícil Ponerlo Pero lo que está pasando En la industria De hidrógeno Lo pondría solo Como un watch out Ahí viene también Una conversación importante Fer Estamos volando En el tiempo Ya sí Tenemos que escoger Dos categorías más Creo que fitness Es una de estas categorías Donde sí necesitamos hablar Sobre todo Porque están ocurriendo Cosas súper interesantes Aquí yo me quedo Con The Anywhere Workout Que es un proyecto Super natural Por Wirin Que sinceramente Ahora que estamos Nosotros metidos En este tema pandémico Y que todavía 2021 Se va a tratar mucho De cómo lo vamos a resolver Varias compañías Como Mirror ¿Te acuerdas de esta Como espejo Pantalla que comprabas Para hacer fitness Y tener clases de yoga Y utilizar tu casa Como el nuevo gimnasio? Ahora se están convirtiendo En estas nuevas conversaciones Y Super natural Que es el nombre De este proyecto Fue lanzado en abril Por Wirin O sea En abril de 2020 Fue Es totalmente nuevo Y lo que hace Es que utiliza El Oculus Quest Este headset De realidad virtual Que cuando te lo pones Puedes comenzar A hacer ejercicio En ambientes Super locos Como la superficie De Marte Por ejemplo Entonces te rodeas De un contexto De hacer performance Con tu cuerpo Totalmente distinto A lo que estamos Nosotros pensando Hacer solo En nuestro cuarto Y ese ejercicio Entre videojuegos Gráficos generados Por computadora Ambiente de realidad Virtual Y fitness Están empezando A fusionarse Yo me quedo Con la categoría De social good En donde está Un proyecto Que desde su inicio Me encanta Y ahora ya van En la versión 3 Que se llama Fairphone El Fairphone Para que no lo conozca Es un teléfono Sustentable Nacido de una empresa Holandesa Que fabrica Estos teléfonos Utilizando minerales Uno De zonas libres De conflictos O tenidos A través de una cadena De suministro Totalmente responsable Están diseñados Para permanecer Fuera de los vertederos O de la basura Lo mayor tiempo posible Porque lo que hace Es que Tú puedes Sustituir los elementos De manera Como si fuera un Lego Hace cuenta Que si le deja De servir la cámara Le puedes poner la cámara Si le deja De servir La pantalla Pues le reemplazan La pantalla Es un teléfono Totalmente distinto A lo que estamos Acostumbrados Está hecho de plástico Reciclado En un 40% Y ahora Como bien lo menciono Ya van en la versión Número 3 Y está increíble La verdad es que Es una lástima Que todavía No llegue De este lado Del continente Pero me encanta Este proyecto De Fairphone Creo que De eso se va a tratar El futuro Y tarde o temprano Escuchen esto Guarden este audio Todas las empresas Que hoy son Las más importantes Samsung, Huawei iPhone Bueno, Apple Creo que van a tener Que terminar Orientándose A este tipo De modelo Donde hagan teléfonos Mucho más Sustentables Muy bien Totalmente de acuerdo Nos vamos a la última Categoría Que son las menciones Especiales Aquí escoge una Fairview Ya tengo la mía Híjole Está muy difícil Ya escojo la mía Ya escojo la mía A ver dale tú El one screen Subscription solution Lo que tanto tú y yo Estamos diciendo Ya basta de tener Netflix Más Apple Ya al carajo Adivina cuál es la compañía Que está peleando Por decir Ya yo lo voy a armar Yo los organizo No hay pedo Yo lo hago Taibo Ustedes probablemente Es la primera vez Que lo escuchan Pero el Taibo O el Tibo Es un servicio Que era como Un disco duro En el pasado Que se conectaba A tu televisión A tu sistema satelital Y tú lo programabas Porque tú no estabas En tu casa Entonces decías Oye el programa De 2 a 4 Porque pasan los Simpsons Ahora el estreno Como yo estoy trabajando Grábalo en el disco duro Y ya que llegabas A tu casa Lo que hacía Es que ponías Taibo Le ponías Play Como si estuvieras Viendo Netflix Y veías el capítulo Lo que hacía Taibo especial Es que eliminaba Todos los anuncios Que tenía ese programa Entonces Tuvo un problema brutal Con la gente Que está pagando publicidad Porque es Oye ¿Cómo? Estás grabando La señal De una televisora Y tú lo estás comercializando Tuvo un problema legal gigantesco Pues ahora Taibo Está regresando Con un proyecto Que se llama Taibo Stream 4K Que son Un plugin O sea Tú lo colocas En tu televisor Como si fuera Una USB Un Chromecast Un Chromecast Exacto Entonces A través de ahí Y el control remoto Puedes empezar A todos tus servicios De suscripción Metelos en un solo lugar Te va a costar 50 dólares Este proyecto Y vamos a ver Cómo funciona O sea Creo que puede ser La solución Ahorita Está agotado Así que Bueno Vamos a ver Qué es lo que va a pasar Mira Yo me voy a quedar Con la parte De algo Que se llama Cuidado personal Planet First Que me encanta Que todos Se esté moviendo Se esté moviendo Hacia allá Y bueno Ustedes no sé Si lo sepan Pero el 95% Del shampoo Del acondicionador De la loción De las cosas Que usamos Para higiene personal Es agua Entonces Esta marca Se llama Ethic Como No sé Como ética Pero con Es E-T-H-I-Q-E-U-E Ethic Se deshace De todo eso Con una línea De productos Sólidos Mucho lo que hizo Lush O sea Como estos Jabones en seco Shampoo en seco Pero Lo interesante De Thic Es que No solo son Respetuosos Con el ambiente Sino que Requieren menos Embalaje Y se envían En material Compostable En lugar de Plástico Entonces Me encanta Que cada vez Haya más Este tipo De líneas De producto Porque pues No podemos Seguir acá Nosotros Gastando empaques Y tirando O usando Plásticos De un solo uso Ese me quedo Y Pues ya O sea Me gustaría Hablar de otros Pero se nos Va a acabar El tiempo Échenle un vistazo Al listado Si ustedes Googlean así Time Best Inventions 2020 Ahí van a encontrar La liga No es Ciencia oscura Lo pueden buscar Está increíble Échenle un vistazo Y esto también Cuenta como señales John Al final del día Son señales De cosas Que van a evolucionar Algunas seguro Van a morir Pero nos dejan Ver Qué es lo Hacia dónde Se está moviendo La tecnología Y no solo La tecnología Per se Sino hacia dónde Se está moviendo La aplicación De la tecnología En qué problemas Estamos enfocando Resolver Etcétera Creo que Esto funciona Muy bien Para hacer un escaneo De lo que va a pasar Los próximos años Estás escuchando Creative Talks Podcast Fernanda Rocha La verdad es que El tiempo se vuela Conoces este tipo De listados Y estás analizando Lo que ocurrió En el año Creo que mucho De eso Se va a tratar Todo este bloque De diciembre Del 2020 Para estos Creative Talks Podcast Gracias por escucharnos En este episodio También agradecemos A toda la gente Que está siendo parte De la G1 De la Black School Saludos a todos Los que están haciendo Esta sesión De Creativity And Innovation Leadership Es brutal Lo que está ocurriendo Ahora mismo Con este equipo De personas Que están Metiéndose En esta forma De estudiar Y esta hipótesis Que tenemos De a dónde Debe de moverse La educación Es un placer Bueno Ya saben Dónde localizarnos Arroba Jonathan Álvarez Tanto en Twitter Como en Instagram Y yo soy Fernanda Rocha A mí me pueden encontrar Como Arroba Fernanda Rocha Y también Ya estoy en TikTok Así que Ahí Escríbanme Mándenme un mensaje Un like Lo que sea Y no olviden Que estamos publicando Queda dos semanas Una herramienta En nuestros videos Llamados Caja de herramientas Y en esta última Hicimos un video Que nos habían solicitado Sobre cómo tomar decisiones Como que Nos dimos cuenta Que nos cuesta Tomar decisiones Y hicimos una matriz Que la verdad Te va a encantar Sirve para todo tipo De decisiones Personales Profesionales Búsquenla Y pues como siempre Nos vemos en el futuro Dixo presentó Dixo presentó Creative Talks El podcast en donde Hablamos de creatividad Innovación Medios Disrupción Y emprendimiento Con Fernanda Rocha Y John Black Por Dixo La productora de podcast Más importante De habla hispana Nos escuchamos En el futuro